Lo que nadie se esperaba, lo que nadie pedía, pero todos necesitábamos ¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD Yo soy Calita y antes de todo, pues, ¿qué iba a decir? Ah sí, una meta de 1500 likes, ven que se me olvida, se me lengua la traba Y, este, pues, la palabra secreta de hoy va a ser... Elefante de chocolate, chicos Recordarles también que hace un ratito, hace como dos horas, he subido un video de la nueva puerta secreta Y he subido un video de la rutina de Luca, chicos, que es muy importante ir a verlos Y, pues, recuerden ir a ver los videos, chicos, porque la verdad es que, pues, ustedes ven todos los videos del canal Me apoyan muchísimo y yo, pues, soy totalmente feliz y, pues, disfruto subiendo los tres videos diarios Hoy les traigo algo que prácticamente nadie esperaba, como lo dije en el principio Eh, y la verdad que cuando me lo dijeron, porque me lo dijo Odi y me lo enseñó Odi Eh, yo me quedé como, what the fuck Eh, pero bueno, chicos, este, también me lo enseñó Admin Pero yo estaba esperando que esto fuera totalmente real Y, bueno, hay un 90% de probabilidades que esto se dé muy pronto Y ustedes estarán preguntándose, a ver, Calita, ¿de qué estás hablando en este momento? ¿Qué estás diciendo? No nos asustes Eh, pues, chicos, este, resulta que van a agregar nuevas modalidades a P.K.XD Van a agregar una nueva construcción Que esa construcción va a estar más o menos de este lado O va a estar, chicos, aquí en el famoso campito de P.K.XD Donde termina la calle, que al parecer nunca ha habido nada O bueno, o bueno, normalmente nunca ha habido nada Entonces, pues, este, bueno, sí, una vez, eh, en la temporada de animales Hubo un animalito ahí Pero, este, pues, ahora va a haber una nueva construcción Y ustedes se estarán preguntando ¿Esta nueva construcción de qué va a ser, Calita? Explícanos qué es lo que estás hablando Y por qué es tan impresionante Pues, chicos, se viene el primer parque de diversiones en P.K.XD Ustedes se estarán diciendo, ¿what? Y es que el otro día Odi hizo un video de parque de diversiones, chicos Y resulta que a Admin le gustó la idea Entonces, este video prácticamente es O sea, esta actualización va a ser prácticamente gracias a Odi Ya que hizo el primer parque de diversiones Y al Admin, al parecer, le ha gustado muchísimo ese increíble video Así que, chicos, pues, se viene un nuevo parque de diversiones Un nuevo, pues, un nuevo edificio Una nueva construcción Y, pues, la verdad es que estoy bastante, bastante motivado O sea, estoy bastante, bastante emocionado Siento que es algo que no lo pedimos Pero es bastante bueno Y, pues, el otro día le pregunté a los demás creadores O sea, a los demás, este, pues, dueños de P.K.A. Y me han dicho que sí, que hay un 90% de probabilidades de que esto se dé No solo que se dé, sino que se dé muy, pero muy pronto Entonces, cuando el Odi me contó, yo fui y le pregunté Como les estoy diciendo, a los creadores Y porque yo, la verdad es que no me lo esperaba O sea, no me lo creía Y me quedé como, o sea, me explotó literalmente la cabeza Pero ya cuando Odi me dijo A ver, está confirmado O sea, les gustó muchísimo la construcción que hice Y, pues, van a agregar un nuevo parque de diversiones Pues yo, la verdad es que no me lo creía, chicos Yo no me lo creía Porque, o sea, ya me lo imaginaba yo Con lo que serían los toboganes Y todas esas cosas Y, pues, la verdad es que me quedé flipando Como dicen en España Vamos a apurarnos porque nos andan robando lo que serían las frutitas Esta chica me anda robando todas las frutas Así que, pues, tenemos que apurarnos Vamos a darle aquí Deja de robarme las frutas, conchuda Dios santo, Jesús A ver, nos faltan bastantes frutas Pero es que esta chica nos anda robando todas las frutas del juego Mira, ni siquiera las agarró O sí ¿Qué bug tan raro? O sea, aparece ella agarrando las cosas Y sale como que agarró las cosas Pero no bajó No bajó nada del árbol ¿O sí? Bueno, creo que no se vio que bajó nada Miren, 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 miren Ah, bueno, ahí se agarró No, o sea, literalmente fue al árbol y no agarró nada Eres un poco rara, chica Eres un poco rara ¿Cómo te llamas? Lale, eres bastante, bastante extraña Pero bueno, no te vamos a juzgar Porque nosotros te queremos así de rara como tú eres Vamos a ver Tenemos nada más y nada menos que esto Nos falta una pillita Y ya estaríamos con este increíble reto Siguiendo hablando de este parque de diversiones Chicos, este parque de diversiones va a tener tres cofres secretos Estos cofres van a ser cofres normales Los cofrecitos blancos de PKXD Como el que me regalaron en el video anterior Uno de los videos anteriores Que es este cofre que va a salir aquí, chicos El cofre que siempre nos dan, por ejemplo, aquí Pero la diferencia es que va a traer un poquito más de porciento de probabilidades Este cofre que está aquí, ven, el normalito Pero va a traer un poquito de porciento más de probabilidades De XP Pues que no sé si ustedes saben que eso es lo de Pues para mascotas Y también, adicional a eso Va a traer un poquito más de probabilidades de ganar más monedas A ver qué nos dan en este 350 monedas Gemas, ¿alguna gema? No seas tan tacaño No seas conchudo Dame algo No Mira, y me baila en la cara Me hace el móvil Eh, what the fuck Celia, pero, pero, pero Celia, eres mago o algo ¿La vieron volar? Hay cosas que pasan muy extrañas en PKXD últimamente Que yo, la verdad Yo me voy, la verdad Es que ¿Qué cosas tan extrañas pasan en PK todos los días? Pero bueno, chicos Recordarles, como lo dije en el principio Hace un ratito he subido un video de la rutina de Luca Y he subido un video de la nueva puerta secreta Que estará saliendo muy, pero muy pronto Y tienen los videos de ayer Que vi que les gustaron bastante Muchas gracias por el apoyo Y pues ver el video de Luca, chicos Que es muy, pero muy importante Vamos a hacer un Crazy Room Porque normalmente no hago Crazy Room Y pues la verdad es que hoy sí estoy animado Hoy sí me gustó hacer bastantes Crazy Rooms Y bueno, ¿Qué opino yo sobre esta actualización De este parque de diversiones? La verdad es que me parece que es algo que nadie pidió No era necesario O sea, la verdad no es algo necesario Pero sí lo veo algo muy, pero muy profesional Para poder cambiar tal vez un poquito Las modalidades que siempre jugamos en PK Como lo es el Crazy Room El de las mascotas ETC, ETC Lo que siempre hacemos El de las frutas Y bueno, chicos Entonces, la verdad es que por ese lado Me parece algo totalmente revolucionario Algo que va a cambiar el juego totalmente Y también decirles Pues que al parecer En Blockman Go Van a abrir algo parecido O ya hay algo parecido Entonces, pues como están colaborando, chicos No se preocupen Porque seguramente Lo van a tener en los dos juegos Madre mía Eso es súper, pero súper importante Vamos a apurarnos a hacer este increíble Crazy Room Que la verdad es que se ve bastante chido El día de hoy ¡Hala! Se abrió desde la puerta What the fuck! Vamos a ver Vamos a apurarnos ¡Ay! Ahí está! ¡No! ¡Me caí! ¡Me pegué! Un movimiento sexy Y ahora empezó a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba ¡Ay, Dios santo! No sé qué hago Creo que soy la única persona en el mundo Que se pone a bailar en el propio Crazy Room Vamos a ver Vamos a hacer esto aquí Este está cambiando aquí Este va a cambiar Este cambió Ahí estamos Muy bien Vamos a ver Este no es Este tampoco Este tampoco Y este tampoco ¡Ah! Era el primero No me quise ir por el primero Porque dije Va a ser uno de esos Pero es que siempre me hace lo mismo ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Sí! Me lo he llevado Muy bien Me ganó el cofre aquí Todavía no ¿Una gemita? ¿Tampoco? Es que hoy no es mi edad de suerte Hoy no me dieron gemas ¡Dios santo! ¡Qué tacaños! ¡Like! Y comenten chicos Si los de Pika son tacaños A veces que no nos regalan Suficientes gemas Y monedas Sin más que decir Creo que ya se me olvidó Lo que iba a decir Pero bueno Lo importante es que ustedes me entienden Y yo los amo mucho Y eso pues muchas gracias Por entenderme Pero no sé que ya estoy diciendo Pero bueno Eso Este sin más que decirles Les recuerdo los videos anteriores Chicos Vayan a verlos Y pues los amo mucho Y pues espero les haya gustado Este increíble video Nos vemos en la próxima ¡Hasta luego conchudos! ¡Suscríbete!